No, por nuestra parte no tenemos ningún tipo de comunicación ni contacto en el tema de los presupuestos. Lo único que tenemos, seguramente vosotros sepáis más, las declaraciones de la alcaldesa en prensa, que realmente a mí me dan la sensación de que asume que ya los va a prorrogar, porque cuando está diciendo que va a hacer unos presupuestos y que lo que va a hacer es apelar a responsabilidad con los demás grupos, pues parece que ganar de negociar y de intentar llegar a acuerdos tiene pocos. La responsabilidad, la primera, es la del equipo de gobierno, que son los que están gobernando y los que presentan los presupuestos. Ellos son los que tienen que negociar de la forma que ellos crean conveniente para que salgan adelante, pero creo que con esas declaraciones de intentar apelar a la responsabilidad antes de conocer ni siquiera una sola cuantía, una sola inversión de esos presupuestos, pues creo que suena más a un chantaje que a una negociación. No creemos que esa forma de proponer ayude a llegar a acuerdos. También creemos que el acuerdo que tiene con Ciudadanos, pues tendrán, bueno, dice Ciudadanos que lo ha roto, veremos luego si el PSOE querrá negociar con ellos, no sé. Vemos como que hay mucho movimiento y pocas ganas. Hay mucho movimiento de cara a las elecciones, por unos y por otros, pero pocas ganas de sacar unos presupuestos adelante que creemos que es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!